Una entrevista más con Luz y Ángel. En esta ocasión, pues es muy interesante la plática que vamos a sostener con nuestro invitado, el doctor Raúl Arias Lobillo, con una gran experiencia dentro del terreno educativo. Le agradecemos, haya aceptado la invitación, doctor Raúl Arias Lobillo, pues además de los cargos que ha tenido, las oportunidades de aportar su experiencia, sus conocimientos, sus investigaciones en el campo educativo han sido muy interesantes. Podríamos comenzar con la Universidad Veracruzana. ¿Qué le dejó? ¿Qué partes consideró importantes de la educación que de alguna forma ya han sembrado en el conocimiento de los jóvenes veracruzanos? Bueno, en principio yo quiero agradecer esta invitación. Me siento realmente muy honrado de estar ahora con ustedes. desde mi formación en la Universidad Veracruzana como economista, después de hacer una maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE, interrumpí un tiempo mi formación para hacer luego un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Y bueno, con esa formación es que pudimos desplegar otro ámbito de formación que fue justamente el de gestor universitario. Tuve una formación desde director de un área académica, el área económico-administrativa, después como secretario académico y finalmente como rector durante ocho años y nueve meses. La Universidad Veracruzana es nuestra casa, es la principal casa de estudios de Veracruz y para mí siempre fue y seguirá siendo mi casa. Voy a la respuesta concreta. Con un grupo de destacadas colaboradoras y colaboradores, tuvimos la oportunidad de impulsar una profunda transformación de la Universidad Veracruzana. Consolidamos una transición de una universidad de docencia a una universidad de investigación. Casi multiplicamos por tres el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Yo recibí a la universidad con solamente dos programas en el padrón de excelencia en el CONACYD y entregamos 29 cuerpos académicos consolidados y 70 programas entre maestrías y doctorados en el padrón de excelencia del CONACYD. Es decir, 68 más. Usted lo recibe con dos. Con dos. Y lo hace llegar a las otras. Con seis, perdón, con seis. Con seis. Con seis. Y crecemos a 70 programas. Fuimos la universidad mexicana que más creció en la calidad de su posgrado en esos años. No es un tema personal, lo quiero destacar. Uno forma parte de un equipo. El mérito es de ese equipo que nos acompañó durante ocho años y nueve meses en la gestión universitaria. Incrementamos de manera muy importante el número de estudiantes, el número de programas educativos. Impulsamos programas que en ese momento no existían y que era importante como ingeniería petrolera. Siendo un Estado petrolero no teníamos ingeniería petrolera. O no teníamos biología marina con tantos kilómetros de costa. No teníamos ingeniería en materiales cuando la principal empresa privada era TAMSA y no teníamos una licenciatura en ingeniería de materiales y metalúrgica. Bueno, menciono tres programas solamente porque son emblemáticos de lo que hasta ese momento carecíamos en la Universidad Veracruzano. Impulsamos nuevos centros de investigación y programas. En fin, una renovación muy importante de la principal casa de estudios de Veracruz. Y ese modelo educativo integral, flexible, ¿es correcto el nombre? Sí, el modelo educativo integral y flexible. No fue una creación nuestra. Eso se lo debemos al doctor Víctor Arredondo, a quien también aprendí muchísimo. Él había dirigido la educación superior prácticamente del país durante 17 años y para mí fue muy importante integrarme a ese equipo de trabajo. La aportación del doctor Arredondo junto a un destacado equipo también de colaboradores, entre las cuales yo quiero destacar la memoria de la maestra Jenny Beltrán. La maestra Jenny Beltrán fue en realidad la impulsora de ese proyecto y fue innovador en su tiempo porque propició justamente una difícil transición que hoy todavía muchas universidades están tratando de hacer. transitar de un modelo educativo basado en la enseñanza teniendo como figura central al profesor a un modelo educativo basado en el aprendizaje, centrado justamente en el estudiante. Entonces, ha sido una de las experiencias más importantes. Luego me tocó, siendo ya colaborador del programa Campus de la Organización Universitaria Interamericana en Ecuador, bueno, llevar esta propuesta de innovación educativa a muchos países latinoamericanos, a muchas universidades y la verdad es que me siento enormemente satisfecho de estar contribuyendo a una transición urgente que requiere la universidad latinoamericana. Muy bien, ahora usted de pronto dejó estas actividades en el Estado y supimos que se fue hacia Guanajuato. ¿Qué hizo por allá, doctor? Bueno, yo estuve, en principio estuve cuatro años en Ecuador y yo quiero decir que mi estancia en Ecuador fue enormemente satisfactoria, la gente muy amable y viajé por todo el continente, pero uno empieza a extrañar la tierra. Yo extrañaba México, extrañaba sobre todo la gastronomía, los amigos, la familia. Entonces, así es el destino. Cuando ya había decidido volver a México, me llamó el doctor Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato, me dice, mire, doctor, estamos aquí hablando sobre la posibilidad de que usted venga a colaborar con nosotros. Yo siempre lo pensé como un asesor a la distancia. Le dije, cómo no, señor rector, yo incluso quiero informarle que voy a volver a Jalapa, Veracruz, y será mucho más fácil de estar colaborando. Me dice, no, no, mire, doctor, a mí me parece que no está usted entendiendo. Lo que yo quiero es que se venga con nosotros como secretario académico. Yo le dije, oiga, ya lo pensaron bien, porque una universidad tan importante como Guanajuato no llama a un secretario académico de otro estado, de otra universidad. Dice, no, también no es fácil que un rector de una gran universidad pase a formar parte de una secretaria académica. Ya lo comentamos, ya está decidido, es una decisión de usted. Pues yo digo, no, me siento sumamente honrado, por supuesto. Y es así como llegué a la Universidad de Guanajuato. Estuve dos años. Y la verdad es que estuve encantado, no solamente de la ciudad, de la gente, de la universidad. Es una de las universidades públicas más importantes del México. Y tuve el gusto de colaborar también en un proceso de transformación de varios aspectos. Entre ellos, el sistema multimodal. Construimos un sistema multimodal que consiste en trasladar los programas presenciales en programas en línea, a distancia, semipresenciales, etcétera. Otro fue crear un ecosistema de vinculación. Comento un poco esto. Las universidades fueron inicialmente casas de estudio, formadoras solamente de talento humano. Después se habló de que una universidad tenía que tener investigación. Y en ese sentido vivimos una transición de universidades que eran casas de estudio a universidades de investigación. Hoy, en el siglo XXI, la función más importante es la de cómo se ubica el funcionamiento de una universidad en su entorno social. Cómo contribuye una universidad a su entorno social es la función más importante de una universidad del siglo XXI. Esto no quiere decir que la docencia ya no cuente o que la investigación pase a un segundo término. No, sino que esta función de vinculación con la sociedad es la que debe de determinar qué investigación hacer y qué programas de docencia hay que realizar. Entonces, estando en Guanajuato, hay que considerar que es de los entornos más globalizados productivamente hablando que tenemos en el país. Por ejemplo, tenemos el principal clúster automotriz de México y de América Latina. Ahí están estadounidenses, coreanos, japoneses, alemanes, franceses. Es un entorno realmente globalizado. ¿Se han preocupado por la promoción? Desde hace muchos años, desde hace muchos años se sentaron las bases para tener un sector productivo altamente internacionalizado y que ha creado una gran cantidad de empleos. Frente a eso, decía, la Universidad de Guanajuato debe tener una presencia importante en esto. La Universidad de Guanajuato ya tenía un parque tecnológico, pero me decía el rector, no sabemos todavía qué hacer con él. Tenían un centro de energías renovables. Yo dije, pues lo que tenemos que hacer es integrar absolutamente todo, más todos los programas que tenemos en ingenierías, en todas las áreas de conocimiento. Y vamos a crear, por lo tanto, un ecosistema de vinculación de la universidad. Ese ecosistema finalmente quedó como el ecosistema vida, que son el acróstico de vinculación, innovación, desarrollo y la A, ya se me olvidó, vida. Vida, por lo tanto, es todo lo que integra de riqueza académica universitaria y lo traslada justamente a contribuir al desarrollo del entorno de Guanajuato. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo claro de lo que otras universidades en América Latina están haciendo. Lo fui a aprender a otras partes, a Brasil, que son los más avanzados, Chile, dije, hay que impulsarlo en Guanajuato y lo hicimos. Recuperamos la feria más antigua del libro de México en una universidad y creamos un premio muy importante a la figura de Jorge Ibarguinhoitia, que es uno de los grandes escritores del país y obviamente de Guanajuato. Se entregó por primera vez a Juan Villoro, destacadísimo escritor mexicano. También quiero comentar que con base a un proyecto que impulsamos aquí con Sergio Pitol, que fue la Biblioteca del Universitario, allá creamos la colección de clásicos. Como desafortunadamente ya no contaba con Sergio, pero contaba con Juan Villoro, Juan Villoro hizo el prólogo dedicado justamente a los estudiantes. Estos clásicos son un ejemplo de cómo hay que dedicarle tiempo y atención a los estudiantes, promover la lectura. En la era de la digitalización que vivimos, hoy más que nunca la lectura debe de seguir siendo importante. Entonces recuperamos esa feria de libro de la Universidad de Guanajuato, creamos esta colección de clásicos para los estudiantes y como también hay prepas, a diferencia de aquí la Universidad de Veracruzano no tiene prepas, la Universidad de Guanajuato sí, construimos un programa muy importante que se llama Cervantes va a la prepa. Incluso el ícono con el que es conocido el programa es Cervantes con una mochila preparatoriana, quiere decir que llevamos la lectura de Cervantes y particularmente del Quijote a todas las preparatorias. Pero no solamente la lectura sino también obras de teatro, danza, de todas las artes, diseño, pintura, dibujo, todo promoviendo las actividades culturales en la Universidad de Guanajuato. En fin, creo que en dos años logramos contribuir al engrandecimiento de esa gran universidad. Doctor Rarias Lobillo, ¿cómo ve la educación en México en términos generales? Entonces, de manera honesta quiero decir que muy atrasada, muy atrasada comparando no solamente con otros países de América Latina, sino con otros países. Muy atrasada porque siento que México tiene el talento, tiene todos los recursos y las capacidades para ser una potencia. Uno observa cómo estamos desaprovechando la oportunidad de formar a los niños y a los jóvenes que deben de dirigir nuestro país en este siglo XXI. Mientras en muchas zonas del país aún estamos preocupados porque aprendan a leer y a escribir, en otros países están preocupados de cómo debe de promoverse aún más la comunicación por todos los medios digitalizados, donde no solamente la escritura y la lectura siguen siendo básicas, importantes, sino el manejo justamente de todas las herramientas digitales que hoy, como se sabe, están en constante cambio y transformación. Entonces, no se diga solamente de la educación básica, que estamos atrasados, la educación media, sino también la educación terciaria, la educación que corresponde después del nivel de bachillerato a la universidad, a la formación tecnológica, etcétera. A excepción de las universidades más grandes y más importantes del país y de algunas muy destacadas a nivel regional, creo que la inmensa mayoría de las universidades en México requieren una profunda transformación para que puedan contribuir. ¿Incluyendo la propia UNAM? Sí, digamos, hoy más que nunca, la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad del conocimiento, donde la digitalización, digamos que es la fase superior de la sociedad del conocimiento, es importante que las instituciones puedan transformar su docencia, impulsar la investigación y sobre todo lo que ya estaba comentando, ver de qué manera puede contribuir a la construcción de sociedades del aprendizaje, como se establece por parte de un premio Nobel de Economía, que es el futuro en el mundo, construir sociedades de aprendizaje donde una de las tareas fundamentales corresponde precisamente a la universidad. Doctor, el uso de estas nuevas tecnologías, ¿se están utilizando por parte del estudiantado como una herramienta o como un juego? Fundamentalmente como un juego, pero yo creo que tenemos que aprovechar que los estudiantes están prácticamente conectados siempre, tenemos que aprovechar esa dedicación, ese interés de los jóvenes en todos los medios digitalizados para que sean no solamente un medio de juego, sino un medio de formación, de educación, que puedan transformar justamente sus habilidades y destrezas y que se formen en determinadas disciplinas del conocimiento humano para que vean que en la medida en que están jugando se están formando y en la medida en que se están formando están construyendo un futuro de vida. Esa es la manera tan importante en que los medios digitalizados pueden ser fundamentales en los procesos de formación educativa. Eso es. En México, además de las políticas públicas, hace falta que haga algo la sociedad como tal. ¿Qué sería también para concurrir en este punto de gobierno y sociedad? A mí me parece que hay una brecha muy importante. Muchas veces los avances más significativos en el uso de herramientas digitalizadas corresponden a ciertos sectores de la sociedad, académicos fundamentalmente, gestores universitarios, gestores de empresas, líderes sociales. Si queremos construir sociedades para el aprendizaje, necesitamos reducir la brecha que existe entre estas élites que utilizamos herramientas digitalizadas con el conjunto de la sociedad. En la medida en que unamos esfuerzos entre gobiernos locales, estatales, con el gobierno federal, instituciones educativas a todos los niveles, y proyectemos programas muy diversos hacia la sociedad, hacia determinados sectores sociales, esa brecha la vamos a ir reduciendo progresivamente. No es una tarea fácil, sobre todo porque el atraso educativo es muy grande. Hay muchos centros educativos todavía, colegas míos, profesores, académicos, que apenas están en la primera fase de perderle el miedo a la utilización de las herramientas digitales. Cuando estamos en una época en la que prácticamente todos tendríamos que estar utilizando. Pero una cosa es cómo uno percibe que deberían de ser las cosas y otra, cómo se comporta la realidad. Esa brecha es a la que me refiero. Tenemos que hacer llegar cada vez más el uso de instrumentos y herramientas digitalizados para el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, como utilizamos el símil, mientras nuestros jóvenes juegan y se forman, así también para los ciudadanos tenemos que mostrar cómo es posible, a través del uso de herramientas digitalizadas, mejorar nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. Jalapa, nuestra querida ciudad, requiere justamente que todos los sectores sociales manejemos herramientas digitalizadas. Yo veo cómo, por ejemplo, los taxistas con los que yo me muevo, además de ser energía pura, siempre me están proporcionando información, yo veo que les falta, les falta conocimiento digitalizado, pero a su vez necesitamos construir mejor la base sobre la cual vamos a utilizar en nuestros teléfonos inteligentes toda la información que permita a un taxista manejarse a través de medios digitalizados. Pero también yo veo como muchos negocios, para ellos es todavía una novedad tener una página web, cuando en realidad eso ya pertenece al pasado. Todas las profesiones deben de tener un acceso a una página web donde otorgar sus citas, donde manejar su agenda, donde etcétera, etcétera. Es esa brecha a la que me refiero, con la cual tenemos que reducir, eliminar. En la medida que Jalapa, una ciudad prestigiada, una ciudad cultural, pueda tener por parte de todos sus sectores sociales, gastronómico, de movilidad, turístico, etcétera, un uso adecuado de todas estas herramientas digitalizadas, sin duda de que Jalapa va a crecer. Y Jalapa va a crecer para orgullo de todos los que hemos vivido aquí, aquí nos hemos formado y que queremos seguir contribuyendo para que Jalapa crezca. Por supuesto. Doctor Raúl Arias Lobillo, su mensaje a los jóvenes, a los estudiantes. Hace un momento platicaba con el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, que nosotros somos generaciones privilegiadas. Nos tocó nacer con el desarrollo estabilizador en el país. Fuimos testigos presenciales de la mejor música del siglo XX, que desarrollaron los Beatles. Toda la música de los 70s, los 80s, indudablemente que nos perteneció. Pero también hoy somos testigos fieles de cómo estamos transitando a una de las etapas más enigmáticas de la historia de la humanidad. A mí me sigue sorprendiendo cómo la humanidad tuvo que esperar mil setecientos cincuenta años para haber duplicado el conocimiento por primera vez. Después ya nos sorprendíamos cuando nos dijeron que el conocimiento se estaba multiplicando cada cinco o seis años a finales del siglo XX. Hoy el conocimiento se está multiplicando no solamente por meses, sino por días. ser testigos de cambios que hace 20 años parecían pertenecer a la ciencia ficción, eso es algo que los jóvenes deben de ponerle atención. Los jóvenes que hoy se están incorporando a el conocimiento de las tecnologías digitales son los jóvenes que dentro de algunos años van a dirigir Jalapa, van a dirigir Veracruz, nuestro querido país, en la medida en que no solamente se centren en los medios digitalizados como un juego, sino como en sus procesos de formación y educación, van a estar contribuyendo indudablemente a que México pueda ser un gran país. Doctor, si se diera el caso, ¿aceptaría usted una invitación para contribuir con sus conocimientos y su experiencia en la Universidad de Jalapa? Con todo gusto. Yo me sentiría muy honrado. La Universidad de Jalapa ha estado siempre presente en muchas etapas de mi vida. Hemos contribuido con muchas de las cosas que hemos podido para que la Universidad de Jalapa sea una de las grandes universidades de Veracruz y por supuesto que nos sentiríamos muy honrados con participar en esta noble institución. Doctor Raúl Arias Lobillo, muchísimas gracias. Al contrario. Por esta interesante charla y bueno, por supuesto, muy enriquecedora. Yo soy el agradecido. Muchísimas gracias. Doctor, qué gentil. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.